El Ministerio Público no se puede desviar en su objetivo de continuar con las investigaciones en torno a la desaparición de Ciro Castillo en el Colca, ni se puede guiar de comentarios o suposiciones. Al momento, la policía especializada no ha informado sobre el hallazgo de algún cuerpo, indicó la fiscal María del Rosario Lozada. No hay nada concreto y estamos a la espera, en todo caso, de la información que nos dé la policía. Como le digo, hay pesquisas en la zona. Tenemos tres pesquisas de la unidad de homicidios, de la Policía Nacional. Entonces, ellos nos han dicho que no hay nada concreto respecto a un cuerpo que se haya encontrado en fortaleza. Fue a referirse a nuevas versiones de que los topos sabrían de una zona donde estarían los restos de Ciro Castillo en Malata Vieja. Por su parte, el director regional de Cultura advirtió una vez más que no se puede realizar ningún tipo de excavaciones en Malata sin tener la respectiva autorización. Toda acción que se haga tiene que ser aprobada por el ministerio. Entonces, no es que no tomemos acción. Vamos a tomar acción, pero tienen que hacernos conocer de qué es lo que van a hacer. Si es que hay la duda de que la persona que ha desaparecido está en una de estas zonas arqueológicas enterrada, en fin, tendrán que hacernos conocer antes de hacer cualquier remoción de tierra para cumplir con lo que la ley manda. Mientras la búsqueda continúa en el Colca por parte de los Topos de México y la Policía de Alta Montaña, el Ministerio Público debe culminar en octubre con sus dirigencias para definir si se archiva el caso o se interpone una acusación a quien corresponda. Entre tanto, se prepara una nueva citación a Rosario Ponce para la segunda quincena de septiembre.